una de las cosas que a mí me encanta coleccionar mucho son las navajas y bueno encontré esta de aquí en exhibición y no podía faltar con el modelo h 120 10 tienen esta burbuja plástica de la marca best value es inoxidable bueno de acero inoxidable y específica aquí tiene una hoja curva y ya vamos a ver específicamente qué tipo de navaja es bueno es un cuchillo o navaja de electricista en este caso viene a ser de 6 pulgadas habrá algunas mucho más grandes pero bueno este es un tamaño bastante ideal aquí están todas las características de longitud tanto abierta como cerrada dice que tiene un mango de madera y demás especificaciones que puedes encontrar también en la tarjeta en la parte de atrás es de la marca best value tiene aquí están que todas las redes sociales están aquí bueno puedes encontrar más descripciones de ellas mediante sus redes sociales desde 1986 dice 30 años ofreciendo soluciones de garantía de por vida bueno entonces quiere decir que es algún tipo de herramienta bastante buena bastante eficiente y bastante duradera no aquí está en español dice para el trabajo de línea bueno línea eléctrica ideal para remover y pelar insulación de los cables eléctricos no hojas de acero inoxidable y mango de madera pulido incluso tiene un anillo para bueno para poder colgarlo o llevarlo en tus bolsillos bueno entonces ni sin más que decir simplemente vamos a abrir la esta burbuja plástica que es bastante dura aquí si hace falta unas buenas tijeras para poder sacar el producto y aquí ya lo tenemos como puedes darte cuenta es una una pieza bastante bastante bonita bastante simple pero así así como la vez de simple también tiene bastante bueno practicidad como puedes darte cuenta entra perfectamente en la mano es de un tamaño mediano tiene esta anilla que está aquí para poder sujetar en el cinturón o colocarla con algunas llaves no lo sé y bueno aquí está la hoja de acero inoxidable como puedes darte cuenta es es bastante práctica bueno para los que es trabajo electricista de línea pero recuerda que tiene que ser sin sin corriente o sea sin que no haya nada de corriente eléctrica mientras estés trabajando bueno entonces vamos a ver su longitud desde la punta hasta lo que es la último toque de madera tiene sus 153 milímetros efectivamente como dice la tarjeta pero si nosotros tomamos también el anillo que ves que ves aquí que pasa aproximadamente un poco más de 17 centímetros no entonces aquí podemos ver todas las especificaciones en el lado de atrás como se cuánto mide de largo y bueno aquí tenemos ya la navaja en el momento de ser de ser abierta no su cerradura vamos a hacer tiene aquí un muelle como puedes darte cuenta tienes que presionar aquí para poder ser cerrarlo mientras tanto no lo hace mira es bueno muy fácil su cerradura lo podrías hacer con una mano pero bueno si se te dificulta utiliza las dos y de manera cerrada bueno tiene un largo de 88 milímetros como puedes darte cuenta sin contar con la anilla en la apertura muy fácil así mismo con puede hacerlo con una con una sola mano puede dar cuenta es una herramienta muy práctica para poder pelar cables en el caso de los linieros pero como te digo siempre y cuando no haya corriente eléctrica en el cableado aunque lo principal lo mejor sería que estuviera totalmente cubierto pero para otro tipo de trabajos puedes utilizarlos perfectamente bien por ejemplo para la casa queda perfecto queda muy bien para hacer esos trabajos e incluso de jardinería siempre cuando no mueres tanto la madera porque cuando uno dice aquí no especifica si esta madera bueno es resistente al agua no lo dice pero bueno tiene un bastante bastante buen acabado como puedes darte cuenta como puedes ofrecer este esta marca con un bueno con su con sus navajas bueno en esta marca verbo lo he visto que tiene bueno mucha mucho instrumental muchas herramientas de muy bajo costo pero asimismo bueno de muy buena calidad no dice entonces bueno esta de aquí viene a ser una más entra una más a mi colección como puedes darte cuenta estas son las tres de mango de madera que yo tengo esta pequeña navajita que ves aquí viene a ser mi primer navaja esto fue un regalo de mi papá yo estaba en el colegio cuando él me manda ya está bastante saca sacado filo ya ha quedado casi puntura y bueno él me la me la obsequio esta de aquí son de esas navajitas que tú las encuentras en los mercados hay de estas mucho mucho más grandes pero este de aquí es un lindo recuerdo que tengo de él entonces aquí también tengo esta esta navaja de la cual ya hemos hecho esta de aquí es la marca total de la cual ya habíamos hecho un vídeo respectivamente que es casi como un machete viene con su sitio para colocar colocar el lanjar y bueno aquí está en comparación con esta esta viene a ser mucho más más pequeña bastante compacta para llevar en la mano y bueno puedes darte cuenta que se luce muy bien ya está un poquito acabadito el filo prácticamente en punta y eso me hizo recordar y bueno me dio ganas de comprar esta que está aquí porque se parece mucho a la pequeña navajita que me regaló mi papá bueno estas son las características de esta navaja de electricista de la marca de ese balú cabe recalcar y recuerda que no debe utilizar este tipo de elementos cuando hay tensión o hay corriente en el en el cableado no porque no está totalmente aislada como puedes darte cuenta puedes agarrarla y te puede te puede dar un chispazo aquí por lo que no tiene algún tipo de protección ideal en el mango está todo totalmente es conductivo y básicamente por el metal bueno vamos a tratar de hacer un pequeño corte puedes darte cuenta corta muy bien obviamente siempre en un solo sentido puedes darte cuenta como como rasga que quita el plástico que se encuentra aquí en esto en este cable que podemos observar bueno no lo hago tan tan en profundidad pero en sí hace un buen corte mira puedes darte cuenta una herramienta bastante utilitaria bastante bueno necesaria si tú la quieres tener en tu casa puedes utilizarlo incluso casi como un estilete por la punta de gancho que tiene que tiene y bueno es luce bastante bien bastante pequeña como para llevarlo en los bolsillos y colgarla no sé con alguna anilla y llevarla con un tipo de herramienta para hacer diferentes diferentes cortes en este caso la punta puede servir como para abrir cartones abrir otro tipo de digamos materiales que puedan ser sumamente fáciles de cortar bueno espero que les haya gustado este vídeo y bueno enseñe parte de la colección de mis navajas adiós